Monarcas Morelia prepara su siguiente prueba cuando el próximo domingo visite a las Chivas de Guadalajara, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga MX. El conjunto de las Chivas lleva varios juegos sin ganar y sumado a su juego dinámico, representa a un rival peligroso, así lo reconoció Rubén Omar Romano, director técnico de Monarcas. Para Rubén lo importante será lo que haga su equipo dentro de la cancha. Además el técnico del equipo michoacano resaltó que el empate no le sirve y busca rescatar los tres puntos en el Jalisco. El empate es bueno pero para mí no sirve, hoy lo que perdimos el otro día con San Luis hay que ir a recuperarlos a Jalisco. En tanto el defensa Mauricio Romero que probablemente pueda haber acción el próximo domingo, después de salir de una lesión, resalta las virtudes de su equipo y le importa regresar con la victoria del OVNI Life. Canchas de locales de visitantes, sabe Chivas que se enfrenta a un rival duro como es Morelia y no vamos a cambiar, seguramente vamos a tratar de ser un equipo ofensivo, tomando los recaudos porque si tienen jugadores peligrosos, pero por supuesto tratar de traernos nuestros puntos. A Monarcas le ha ido mejor de visitantes y harán valer esa condición siendo muy inteligentes, así lo afirmó el delantero Miguel Zabá. Para el colombiano Aldo Leao, la situación no es distinta y se busca ganar a costa de lo peligroso del adversario. Ganar, ganar, esas son las que siempre a eso nos preparamos, lógico que al frente tenemos un rival complicado, difícil, urgido de marcar y de sumar, y bueno, estamos trabajando para hacer las cosas bien el domingo. Monarcas Morelia busca mantener el invicto en la nueva liga MX y este domingo medirá fuerzas contra las Chivas Rayadas en el estadio OVNI Life en punto de las 6 de la tarde. Con información de José Rodríguez, informa, Quasar TV.